Yo te lo juro, yo hablo en serio, eh, contigo en la llego un imperio, eh, tu llego muero en Nueva York, eh, tu fuma hoy, no digas que no, eh, no le espere si tiran fango, uh, yo te recojo en la Durango, uh, si se habla de mí hablan de Rango, qué pasa si te jalo el pelo, yeah. Momento así, es que deseo estar ayer, pero verte más encima de mí y hacerte venir, yeah. Momento así, es que deseo estar ayer, pero verte más encima de mí y hacerte venir, yeah. Tú eres el moreno que me mata, eso es tuyo, dale guata, que esa vaina no se gata, gata. Por más que te diga que no, que no, mi mirada siempre me delata. Tú me tienes una pa'l, baby, traje la cuna. Elrola la verde y vámonos a fumar la luna. Cuando estoy rabiosa, él viene y me vacuna, like. Yo quiero estar contigo hasta el fin, en un palacio, en una casa de zinc. Él no me suelta por ningún queridín, yo soy su queen, las demás son solamente un fuyín, fin. Tú y yo somos como Beyoncé, Jay-Z, nah. Tú y yo somos como Biggie, Lil' King, yeah. Tú te enfermo de amor, yo tengo el body king. Él de mí no quiere un shin, sabe que esa vaina la mantengo clean. Él dice que debería ser modelo de la Maybelline. Que yo debería de salir en todos los magazines. No quiere que nunca le desafine. Somos como Bonnie y Klein, siempre atrás de los Benjamines. Yo te lo juro, yo hablo en serio. Contigo en Laia es un imperio. Tú llamas un buen y no es el. Tú fumas güey, no digas que no. No les pareces y tiran fango. Uh, yo te recojo en la Durango. Uh, si se habla de mí, hablan de rango. Ajá. ¿Qué pasa si te jalo el pelo? Yeah. Momento a ser. Es que deseo estar ayer. Para verte más encima de mí. Y hacerte venir, yeah. Momento a ser. Es que deseo estar ayer. Para verte más encima de mí. Y hacerte venir, yeah. Tú sabes todo lo que me gusta y lo disfruta. En la calle era una dama y en la cámara es mi puta. Si yo te lo saco de una vez, tú te me asustas. Pero si no te lo meto al instante, te pone bruta. Espérate, mami, que yo quiero ir despacio. Tú no eres un cuero de patio, yo tengo un palacio. Me tripea tu cintura y tu pelo lacio. Pero no le pare a mi barriga, no voy al gimnasio, ma. Tú eres la mami, la que yo siempre he buscado. Yo tengo un flow arrogante y poco educado. Y aunque tú seas fina y tengas título universidad, yeah. Yo te lo juro, como yo nadie te ha amado. Yo me involucré contigo y fue en otra fase. Por eso te escribo canciones, 1500 frases. Le ruego adiós contigo, siete desenlaces. Pero no te me disfraces conmigo, que no te naces, ma. Yo te lo juro, yo hablo en serio. Yeah. Contigo en la llego un imperio. Yeah. Tú llevas un vuelo y no es área. Yeah. Tú fumas güey, no digas que no. Yeah. No le pare si tiran fango. Uh, yo te recojo en la Durango. Uh, si se habla de mí, hablan de rango. ¿Qué pasa si te jalo el pelo? Yeah. El momento así es que deseo estar ayer. Pero hoy te muevo encima de mí. Y hacerte venir, ya. El momento así es que deseo estar ayer. Pero hoy te muevo encima de mí. Y hacerte venir, ya. ni. Si te mueve encima de mí. Gracias.